No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ¿ya pasó él? Ya le diste tres, tres, y tú tres. Ya me voy, muchas gracias de todo. Que le vaya bien tío, gracias por todo. Igualmente que le vaya bien, igualmente. Diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. Pasa mi amor, tú puedes, tú puedes. Le dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tú. ¡Ah! El penillo es muy tonto, es muy tonto, me parece a su papá. ¡Vas, vas! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres. ¡Ja, ja, ja, ja! A esa sí le da con ganas. A ver, ¿quién más? Dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Ándale! Dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. No pierdas el tino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¿Acá? ¿Este? Tampoco pasó. Primero, ¿quién? Primero, es que no creo que lo rompa él, ¿no? ¿O sí? No, pero dale. Dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, no manches, no, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Machado! ¡Eh! ¡Oye! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye, ya falta él! ¿Sí? ¿Sí? Es que él sí la rompe. ¿Qué? No, ¿y él? Ah, yo pensé que... Dale, dale, dale. No manches, no, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Un momento, un momento. Un momento. Es muy poco, es muy poco, me parece a su agua.